Luego de que terminará su relación con Sandra Barrios, madre de sus hijos, el cantante Jesse Uribe decidió darle una nueva oportunidad al amor en 2022 y unió su alma en sagrado matrimonio con la también artista Paola Jara, eso dicen ellos. A ambos se les ha visto en los últimos días en Miami, Estados Unidos, ciudad en la que tuvieron recientemente una discusión, la cual para el hermano de Jara es causal de divorcio. A pesar de que recientemente celebraron su primer aniversario de boda, Uribe y Jara siguen lidiando con los devenires del irse a vivir juntos, reprochándose como cualquier pareja algunas aptitudes que no les gustan del otro. Esto quedó en evidencia en las historias de sus cuentas de Isagra, lugar en el que el bumangues puso en evidencia el desorden que hace su alma gemela cuando se van de viaje dejando un gran reguero en el lugar donde se están hospedando. Por su parte, la nacida en el municipio apartado en Antioquia no se quedó atrás y también le dio palo a su alma gemela, dando a conocer que el intérprete de Dulce Pecado tiene una maña que no la ha podido quitar, dejar el televisor prendido durante todo el día, sin importar que él no esté en casa. Ante el hecho, y para sorpresa de muchos, Jesse recibió un inesperado apoyo de parte del esposo de la hermana de Jara, quien al ver las escenitas en las redes sociales le aconsejó que se divorciara. Obviamente, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y empezaron a comparar su relación con la de Sandra Barrios y la de Paola Jara. ¿Pero qué opinan ustedes? Gracias. Gracias. Gracias.